Con Alberto Pallero estamos, es el presidente de la comuna de Montevera. ¿Cómo estás Alberto? Buen día, bienvenido. Hola Hugo, buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy contento. Bueno, ustedes están... Bueno, primero, ¿cómo está Montevera? Muy lindo, está creciendo, muchos nos están acompañando por el crecimiento que tiene el pueblo, bueno, pero creo que es un lugar donde, privilegiado, ¿no es cierto?, donde la gente está eligiendo para ir a vivir. ¿Muchos santafesinos se van para allá? Sí, la verdad que sí, estamos esperando con las manos abiertas y que así tenemos el crecimiento de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, a propósito del crecimiento, ustedes están anunciando en el día de hoy la realización de una expo trascendente para el mes de mayo. Bueno, sí, hoy justamente hacemos el lanzamiento de la expoferia de la producción primaria de Montevera, San Eciro Labrador, donde realmente recordamos nuestras raíces desde el pueblo de Montevera y también no podemos dejar de pensar, ¿no es cierto?, y también el crecimiento que tiene el comercio, la industria, y bueno, también va a ser una fiesta... El año pasado tuvimos un crecimiento de un 30% y este año trataremos de que esto sea más superior, ¿no es cierto?, que sea superior, así que... ¿Ese crecimiento que es en expositores, en cantidad de gente que va a la expo? Sí, primeramente en expositores, gente que va conociendo la feria, ¿no es cierto?, donde realmente apuesta, ¿no es cierto?, al crecimiento de su comercio y también las industrias que nos están acompañando y hacemos la invitación para las industrias y comercios de todo alrededor que nos estén acompañando y nos estén visitando, ¿no? Claro, 11 y 12 de mayo, el lugar que utilizan... Es el día 11 y 12 de mayo, en el predio del ferrocarril, en la localidad de Montevera, la inauguración va a ser, la apertura de la feria va a ser a las 16 horas, 17 más o menos, y bueno, la inauguración oficial va a ser a las 19 y 30. Bueno, ustedes están convocando incluso para dentro de un ratito nomás, en pocos minutos, al periodismo, a la gente, al Centro Comercial de Santa Fe, y esta noche o esta tardecita, la presentación en Montevera mismo también. Exactamente, hoy lo hacemos a las 10 de la mañana en el Centro Comercial de acá de Santa Fe, que nos han prestado las instalaciones, y hoy a partir de las 19 y 30 estamos en Montevera, invitamos a todos los medios que nos acompañan, y bueno, creo que el éxito también pasa por el acompañamiento de ustedes, que siempre están presentes, así que agradecerle tanto a vos, Hugo, y como a todos los periodistas que nos estén acompañando en Montevera, lo esperamos, porque realmente es una fiesta donde se va a mostrar reina, se va a mostrar entretenimiento, donde va a haber salas de conferencias, así que es algo muy lindo, bien armado, nació desde la comuna, se sumó al Centro Cultural con la doctora Mirta Valdacini, y también ahora ya está trabajando el Centro Comercial con todos los comercios que se están armando en Montevera. Gracias por visitarnos, y que salga todo bien, ya nos vamos a ocupar por supuesto de lo que va a ser el desarrollo de esta cuarta edición entonces de la Expo Montevera. Gracias por invitarnos. Un saludo muy especial a Fabián Sanuntic, gerente del Centro Comercial, que hoy es el cumpleaños. Ah, qué bueno, un saludo para él también. Ahora que lo vas a ver dentro de un ratito. Muchísimas gracias, Hugo, bueno, a todos, un paso muy buenos días. Gracias. Gracias.